El problema más grave es el desorden, es la desconfianza, porque las tres ya tienen tres certificados. Primero, orgánicos. Segundo, Global Gap. Tercero, Comercio Junto. Y todos ya cultivan productos con la alta calidad. Entonces, todos quisieran una planta para empacar y para exportar sus productos a los Estados Unidos, a Europa o a cualquier país. Pero, la cosa más grave es no hay unidad. Están fracasados. Entonces, con una marca de Tamo Grande es posible vender todos los productos juntos, porque las compañías extranjeras ya saben que hay desorden. Entonces, las compañías extranjeras aprovechan el problema y no ofrecen precios justos a los agricultores de Tamo Grande o otros países. Entonces, sobre todo, la meta es para organizar y para vender los productos, específicamente los mangos, debajo de una marca de Tamo Grande. Ahora, es cierto entonces que en el campo de la producción no hay problema, ¿no? Hay producción, buena calidad del producto del mango. El problema es el mercado, cómo llegar al mercado. Y ahí falta organización empresarial que se una a los productores para hacer realidad el sueño de vender su producto y conseguir mejores precios para sus cosechas. Exacto. Tamo Grande tiene, ¿no? Terreno perfecto, ¿no? También un clima, un clima perfecto también. Y, ¿no? Los productos, ¿no? Cultivan de la calidad más alta. No hay problemas en producción, porque he oído que hay bastante mangos. Porque, ¿no? En la temporada de mangos es posible comprarlos por, ¿no? Un sol, ¿no? Muy barato. Pero el problema es el mercado. El problema es, ¿no? Unir para vender los productos a los países con un precio justo. Porque las compañías extranjeras rompen los contractos porque hay desorden. Entonces, es un problema muy, muy grave. Y en ese sentido, usted va a apoyarles, ¿no? Asesorarles un poco para hacerles entender de la necesidad que tienen de unificarnos. Exacto. Porque ya he hablado con los tres presidentes de Agrovira, de APAPE y Pagro. Y todos quisieran hablar juntos para tener un discurso, ¿no? Para quitar los problemas, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el producto de mango. Martin, ¿no? ¿Usted cree también que es bueno, es positivo que se diversifique la producción, que no solamente se produzca mango en las parcelas, sino también otros productos, como la uva que está entrando, el cacao que está entrando, la palta, etcétera. ¿Con vías también de exportación? Para ampliar, para ampliar sus parcelas, ¿no? Es mejor, ¿no? Añadir otros productos. Por ejemplo, el cacao. Es posible planchar, ¿no? El cacao, ¿no? Entre sus, ¿no? Plantas de mango y no pierdas, ¿no? Terreno. Está ampliando su terreno con el cacao y también una planta como cacao, ¿no? Produce sus frutas, ¿no? Todo el año. Entonces, están ampliando su terreno. Muchísimas gracias, Martin. Ojalá que la presencia y el conocimiento que usted tiene ayude a los agricultores, efectivamente, a superar estos problemas y a lograr que sus cosechas se vendan en el extranjero, en otros países, y puedan conseguir mejores ganancias para ellos y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.